También lo que se viene es el Vía Crucis en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 8 y media de la noche, finalizará en Plaza de Mayo, es el principal atractivo organizado para Semana Santa en la Ciudad de Buenos Aires, que será encabezado por décima edición consecutiva por el Cardenal Jorge Bergoglio, y se espera que participen unas 40.000 personas. El Vía Crucis será presidido por el Cristo del Buen Amor y la imagen de la Virgen Dolorosa, hecha en 1870, y como es tradicional, la gente va a llevar en andas una cruz penitencial de 15 metros de largo y 130 kilos, como una expresión de solidaridad a Jesús y muestra de sacrificio, según señala el comunicado por parte del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires.